La lluvia a poco a poco va cesando en este estadio, este polideportivo de Moca, 85. Atención con esta pelota filtrada para Becerra, el rebote que le va a favor a Becerra, penal. Se viene el penal para Moca, Ascona toma. Ascona es capaz de engañar, cambiar la dirección y con mucha potencia. Fulmina al arquero Miguel López para ponerle 1 a 1. Ahí está la iteración, el centro, ganaba Agnel y en la segunda jugada ahí. La mano derecha extendida ahí. Está Becerra, 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 toma. De los 11 pasos cambió penal por gol, Leo Becerra lo está ganando, Moca le dio vuelta aquí en la capital del fútbol. Esto está 2 por 1 la Amazon.